El Hospital San Francisco, a pocos pasos de los conflictos entre cocaleros y la policía, fue el lugar donde llegaron efectivos del orden con lesiones tras los enfrentamientos. Dos policías, a Dios gracias, los dos policías estables. Uno llegó con una fractura de pierna izquierda, perdón, una contusión en su pierna derecha a nivel del dorso. Él está estable, el otro paciente fue que llegó igualmente con una contusión en ceja izquierda. El personal médico del nosocomio aseguró que los gases lagrimógenos afectaron no solo a médicos, sino a los pacientes. Hemos sido bastante afectados porque nos ingresó bastante gas, tuvimos que poner todo lo que sea, los trapos mojados, evacuar a nuestros pacientes que están, que sus habitaciones dan hacia la calle, poderlos evacuar hacia las habitaciones del fondo. Entonces, tuvimos que tratar de contener inclusivamente a los pacientes que estaban acá adentro, dentro para las consultas y de hecho la parte médica teniendo mucha dificultad para poder llegar hasta este lugar.